Ya me estoy cansando de quererte tanto Y de verte triste una y otra vez De cuidarte siempre y de secar tu llanto Pero tú no te has cansado de perder Me retiro de tu vida y de tu lado Aunque aún me encantas esa es la verdad Ya entendí que en mí no está lo que has buscado Y que nunca me verás como algo más Deberías enamorarte de alguien que valga la pena Pero a ti parece que entre más te mienten más te aferras ¿Por qué no te enamoras de quien fuera por tus planes? Porque haga cualquier cosa para no verte llorando De alguien que se ponga a temblar si estás enfrente Porque siempre te enredas con el que no te conviene ¿Por qué no te enamoras de alguien que sepa mirarte? Alguien que lo cambie en todo nada más sobre este De quien se sienta fuerte si camina de tu mano De un hombre que te llene aunque no te esté tocando Porque no te enamoras de alguien como yo Para que no te enamoras de alguien que sea una vez en la vida ¿Oíste? Deberías enamorarte de alguien que valga la pena Pero a ti parece que entre más te mienten más te aferras ¿Por qué no te enamoras de quien fuera por tus planes? Que haga cualquier cosa para no verte llorando De alguien que se ponga a temblar si estás enfrente Porque siempre te enredas con el que no te conviene ¿Por qué no te enamoras de alguien que sepa mirarte? Alguien que lo cambie en todo nada más sobre este De quien se sienta fuerte si camina de tu mano De un hombre que te llene aunque no te esté tocando Porque no te enamoras de alguien como yo Para que no me duela tanto Para que no me duela tanto Que duela tanto Que duela tanto Para que no me duela tanto Que enamoras de alguien como yo Para que no me duela tanto Me duela tanto Y parame pa' que no me duela tanto Y parame pa' que goce El final ¡Vamos! ¿Por qué no te enamoras de alguien como yo Para que no me duela tanto Para que no me duela tanto ¡Vamos!